Santiago Peña ha mencionado recientemente que Paraguay tiene niveles de inseguridad comparables a países nórdicos si dejáramos de lado a las ciudades de fronteras. ¿Qué responde a esto Efraín Alegre? Bueno, no es la primera vez que le escuchamos a Santiago Peña demostrar en primer lugar una gran improvisación y un gran desconocimiento. Yo te diría a esas declaraciones que están muy lejos de la verdad casi te diría son ridículas pretender plantear que nuestra situación es similar a países nórdicos cuando ellos tienen índices que son muy diferentes a los nuestros. En homicidios por lo menos son cinco, cuatro, cinco veces más el nuestro que cualquier país, no solamente nórdico o cualquier país europeo. Entonces esto es lo que yo le llamaría o lo que dirían los americanos este es un caso de una persona significativamente ignorante y que cree que se puede simplemente referir así sin ninguna rigurosidad hacia un pueblo que está pendiente ante una decisión tan importante que tenemos que tomar el 30 de abril. El tema del control que tienen de las cárceles, el PCC, el Comando Vermello prácticamente el Estado perdió soberanía con respecto a estos grupos criminales. ¿Cómo se combate el crimen organizado que ya es un crimen transnacional? ¿Cuál va a ser la política de seguridad del gobierno de la concertación? En primer lugar una apreciación, no perdió soberanía el Estado, es cómplice, es peor porque perder soberanía significa que están aconteciendo cosas sin la complicidad o sin la anuencia del gobierno. Acá hay una complicidad del gobierno, hay una complicidad de las autoridades. Entonces, por eso yo siempre digo, debemos empezar por la voluntad de la autoridad. Si no hay una clara y firme voluntad de combatir la corrupción desde la más alta autoridad, no vamos a tener resultados. Porque esto es al revés de la democracia. La democracia es de abajo para arriba. Pero para luchar contra la corrupción se hace de arriba para abajo. Primero necesitamos que la más alta autoridad, el presidente, debe estar determinado y debe estar dispuesto a combatir la corrupción. Y eso se transmite para abajo. Pero debe empezar arriba. Acá tenemos nosotros una complicidad del Estado. O acaso lo que está pasando en las penitenciarías no son de conocimiento de las autoridades. Los operativos o los, ¿cómo se dice? Las celdas BIT. Eso está no solamente en conocimiento, está administrado por las autoridades. Las autoridades reciben, perciben un dinero por eso. Entonces, el problema del crimen organizado y de estas bandas de criminales que están en la penitenciaría, en primer lugar, la primera tarea es la del gobierno de limpiar, de bajar claramente una posición firme de lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado. Primera cuestión. Además, porque bien se ha dicho, se trata del crimen organizado transnacional. Debe tener una respuesta de la misma categoría o superior. Nosotros necesitamos tener una política que trascienda. Nosotros, solos los paraguayos, no vamos a poder combatir al crimen organizado transnacional. Lo tenemos que hacer en un entendimiento importante con otros países. Con Brasil, muy importante. Tenemos que tener una política acordada, conjunta, con el Brasil para combatir el crimen organizado. En primer lugar, con Argentina, con los Estados Unidos. Necesitamos hacer una gran política, un gran entendimiento de cómo, de manera conjunta, vamos a poder combatir con éxito ante esta situación que es sumamente preocupante. Que nos está conduciendo a un país violento. Lo que nos pasó hace poco, que en la calle España, en un estacionamiento de un supermercado, se bajen o se persigan a tiros criminales. Eso era impensable hace un tiempo en Paraguay. Eso parecía más bien escenas que se daban en Colombia, de Escobar Gaviria, o en Sinaloa, México, pero no en Paraguay, y mucho menos en Asunción. Esto que nos está pasando es grave. Entonces, necesitamos una política firma, un gobierno fuerte, con determinación, con carácter, que sabe lo que hay que hacer. No un gobierno de disparatero, que sabe lo que hay que hacer, con experiencia. Y necesitamos nosotros generar las condiciones institucionales para combatir ante este hecho. Es muy grave. Estamos a pasos de ver a un Paraguay a una economía narcodependiente. Estamos a pasos. No podemos permitir. Ese no es nuestro Paraguay. Sobre esta infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, en varios estratos sociales, ¿cuál sería la medida del gobierno de lucha contra esto? En el sentido de que hace rato mencionó que se deben fortalecer las instituciones, se debe fortalecer el sistema de justicia. Y recientemente un estudio de la organización Inesit revela que 16% de los magistrados estuvieron amenazados en algún momento. ¿Cómo se podría combatir este mal, siendo que tienen ese nivel de influencia dentro de la justicia? Bueno, decíamos, una cuestión central es la justicia, desde luego. Pero no solamente eso. Necesitamos reforzar nuestra fuerza de seguridad. Fíjense lo que nos pasa. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que no cumplen con su misión constitucional. Que no tienen las condiciones de cumplir con su misión constitucional. Que hoy se sienten humillados porque no pueden cumplir con su tarea como Fuerzas Armadas. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos ejercer el control soberano de nuestros ríos. Nuestra Armada no tiene ni siquiera una lancha para poder ejercer esa tarea. Lo mismo pasa en nuestro espacio aéreo y también en tierra. ¿Por qué? Pero no es una casualidad, es lo que tenemos que entender. Esto forma parte de un modelo de un sistema. Se ha debilitado las Fuerzas Armadas con el propósito, precisamente, de abrir la cancha al crimen organizado. Nosotros tenemos que recuperar nuestra Fuerza Armada. Necesitamos una Fuerza Armada pequeña, pero moderna. Que puedan cumplir su tarea de seguridad, que es fundamental. Tenemos que recuperar la policía. Que hoy está totalmente controlada por el crimen organizado. Claro que sí. Hoy está controlada. Pero fíjense ustedes, no sé, ustedes saben que los últimos crímenes del sicariato se hicieron con armas y balas de nuestras Fuerzas Armadas. Fíjense hasta dónde estamos infisionados. La Dimabel, las balas de la Dimabel y la pistola que estaba en la Dimabel fue la que se usó para matar a José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero. Y muchos otros crímenes. Es decir, las armas de nuestras Fuerzas Armadas y las balas de nuestras Fuerzas Armadas están en manos del crimen organizado. Por eso digo, es grande el trabajo que tenemos que hacer, porque estamos realmente hoy secuestrados por el crimen organizado y por el dinero sucio que viene de todas estas operaciones delictivas. ¿Qué hará Efraín Alegre con la inseguridad que golpea diariamente a la ciudadanía en la calle? Ese asalto a los motochorros, eso que vemos diariamente, robo de teléfono en el colectivo. ¿Cómo va a trabajar ese aspecto usted? Estamos trabajando. Este martes presentamos, ustedes saben, cada martes estamos presentando una propuesta. Este martes presentamos precisamente seguridad ciudadana. Sebastián Villarejo tiene la tarea, él está liderando el equipo sobre seguridad ciudadana y lo vamos a hacer con un plan que en primer lugar significa fortalecer todas las tareas de seguridad incorporando también tecnología y no hay mucho secreto. Hoy el mundo opera con videos, con cámaras que permite hacer monitoreo permanente de las calles. Tenemos que invertir dinero, tenemos que usar nuestro dinero en incorporar tecnología que nos permita controlar lo que pasa en las calles. Eso se puede hacer, estamos presentando el proyecto, estamos presentando cuánto nos va a costar ese proyecto para poder cubrir principalmente la zona más grave, la zona roja, que es Asunción y Central. Le vamos a recuperar la seguridad a los paraguayos. Vamos a hacer que el paraguayo y la paraguaya puedan volver a transitar por las calles sin miedo. De eso se trata el proyecto que estamos presentando. ¿Fuerza de tarea conjunta, Grupo Lince, va a mantener, va a fortalecer? Yo creo que lo que funciona bien hay que mantener. Creo que el Grupo Lince está cumpliendo una tarea. Puede ser mejor. Ellos están también boicoteados por el sistema. Hay toda una discusión que es bueno después hacerlo y saber cómo se desactiva, inclusive o se le saca fortaleza al Grupo Lince que ha tenido muy buenos resultados en la lucha contra la delincuencia. Y hay que fortalecer. FTC no, yo creo que ha fracasado. Lo que no funciona hay que cambiar. Ha fracasado escandalosamente y es una fuente de corrupción muy importante. Yo creo que debemos revisar. La FTC tenemos que revisar, tenemos que fortalecer nuestra tarea en el norte. Tenemos que fortalecer, claro que sí. Tenemos que liberar del EPP al norte, se puede. Y nosotros creemos que estamos en condiciones de hacerlo, pero la Fuerza de Tarea Conjunta vemos también contaminado y vemos también que ha fracasado de una manera rotunda en la misión que se le ha dado.